En la cora de ese guitarra te canto esta canción Nada hay en el cielo y en la tierra Que diga que no te ame porque Pensar en ti, pensar en mí Es pensar en el pasado, promesas que no cumplí Pensar en ti, pensar en mí Es pensar en el pasado, promesas que no cumplí Asumir un futuro que no quiste invadir Un amor esperado no pudimos tener La vida trajo al destino En ser uno para el otro Sin ser más que amigos Pensar en ti, pensar en mí Es pensar en el pasado, promesas que no cumplí Pensar en ti, pensar en mí Es pensar en el pasado, promesas que no cumplí Mis manos no pudieron tocarte Mis labios lograron acariciarte Mis pies pudieron besarte sin embargo Pensar en el pasado, promesas que no cumplí Pensar en ti, pensar en mí Es pensar en el pasado, promesas que no cumplí Pensar en ti, pensar en mí Un hijo Un hijo Un lugar Un lugar Un mundo Para vivir Una razón Para existir Sin embargo Pensar en ti, pensar en mí Pensar en mí Pensar en mí Es pensar en el pasado, promesas que no cumplí 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 Pensar en ti, pensar en el pasado, promesas que no cumplí Pensar en ti, pensar en mí Este es el mensaje de la universidad Comenzas que no convierten Pensar en ti